God of War God of War Me gusta más esta Me gusta lo en los hombros, el detallado de los hombros, pero ahí lo demás me gusta más esta Si, este estilo me gusta más en él Me di cuenta que se me olvidó algo Ok, se vuelven a prender Uh, aquí algo Ya no hay nada, ok Veo algo allá arriba ¿Otro elevador? Tal vez la cima no está tan lejos como pensamos No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Oh, tal vez al aventar esas dos piedras Esto es el elevador que nos va a llevar hacia arriba A ver si no vamos a pelear ahorita en el camino hacia arriba Oh no, todavía hay demasiado peso? Oh, aquí hay un troceo Qué bueno que no tiré los dos de una vez Mira allá abajo Ok, tiramos el segundo Muy bien, nos volvemos a mover Ey, cuando lleguemos a la cima ¿Hasta dónde crees que podremos ver? ¿El lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Lo sabremos cuando lleguemos Mientras tanto, ojos abiertos No me gusta esto No me gusta esto Oye, atreos Estoy bien, perdí el equilibrio un poco Oye, para ser la violenta Te preocupas demasiado Es algo útil Y así nos he mantenido con vida Supongo Aunque no es muy divertido vivir así Oh, bien super No me gusta Oh, me gusta Y así nos hella No te preocupes No, no te preocupes 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito cambiar! ¡Necesito cambiar! ¡No me gusta! ¡Oh, no! ¡No me quiero hacer esto, ahorita! ¡Oh, oh! ¡Oh, man! Lo bueno es que a Trevis... A Trevis sí les da duro también. ¡Eso sí te pareció divertido! ¡Vaya! Mejor me preocupo más. ¿A quién los bajamos? ¡No! ¡Se atoró! ¡Creo que el elevador se atora contra esa pared! ¿Puedes hacer algo? ¡A ver si no me caigo! ¡Oh, ok! ¡Uy! ¡Oh, no me lo pude parar! ¡No lo sé! ¿Crees que nos volverán a atacar? ¡Sin duda! ¡Ay, no! ¡Sí! Así que prepárate. ¡Oh, no me lo pude parar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este me lo pude parar! ¡Oh, no me lo pude parar! ¡Sale a todo! ¡Oh, qué es eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Oh, me dio el cabrón! ¡Ah, oh! ¡Oh, se va a reviviar! ¡Oh, se va a reviviar! ¡Oh, me dio el cabrón! Ahora si Dale otro lugar Como es que me está dando cuando haces eso No 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 me puedo escapar de los golpes de este Dale otro Ahí está Ahí está Me fascina Lesslie A ver si me caigo con él Me ha llegado más malos Me ha llegado más malos Lo mismo antes de atacar Padre puede aprovecharse de ello Para esquivarlo Wow Que increíble Sentí que me iba a morir No deberíamos continuar Podrían regresar en cualquier momento Escuchemos Yo creo que Pele No No El Hall No No Ahí vamos, ahí vamos. Por ahora, pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón, en el bote, tras talar el último árbol. Dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto, y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo, y debemos continuar tu entrenamiento. Ya casi llegamos a la cima. ¡Nada nos detendrá! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Un galpón! ¡Sí, señor! ¡Un galpón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, ok. ¡Oh, qué horrible! ¡No hay más que pegarle! ¡Oh, guau! ¡Otra vez! ¡Oh, man! ¡Oh, guau! ¡Qué horrible! ¡Oh, guau! ¡U¡oh, guau! ¡Oh, man! ¡Graddle! ¡Graddle! Oh, ¿lo esjalo hacia adentro? Wow, ¿qué fue eso? Wow, qué horrible eso. Pero qué suave. Wow, qué precioso se veía ese dragón. Qué increíble las gráficas de este juego. No, wey, ya vamos a poder usarlas. Dice, cristales de fragmentación. Oh, ya la podemos destruir, qué buena onda. Dice, puede destruir los obstáculos de savia del árbol del mundo combinando cristales de fragmentación y energía eléctrica. Ok, vamos a ver. Presiona círculo para tomar cristales de fragmentación. Mantén L2 y presiona R1 para lanzarlos. ¿Esa es la savia? Sabia cristalizada y tiene poder en su interior. Increíble. ¿Ya no hay más? Oh, aquí viene otra. Oh, pero ahí hay donde agarrar. No, no llegó. No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón. Le estaba apuntando a los ojos, pero se me desestabilizaba. ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño, aquí hay muy poco oxígeno. No más preguntas. Respira. Ah, sí, claro. No para de... No le para la boca a Atreus. Quizás por eso pedían protección los gigantes. Oh, no escucharon. ¿Ayuda? ¿Oyes eso? Parece que alguien está gritando. Me están pidiendo ayuda. Oh, llegamos a la savia. Oh, no. Espera, DJ. ¡Sindri! ¡Sindri! ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado. Puedo distraerlo. ¿Qué es lo que haces? ¡Ay! Tenemos que ayudarlo. Ve a la derecha. Encuentra un ámbito. Y espera mi señal. ¡Gracias! ¡Wow! Está aprendiendo a ser más noble. ¡Oye, feo! ¡Ja, ja! ¡Qué horror! ¡Vamos a matarlo, pues! ¡Vamos a matarla! ¡Oh, man! ¡Qué mojo tan enorme! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¿Qué estás haciendo, Kratos? ¡Dámale! ¡Dámale! ¡Mal! ¡Mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Qué enorme está este cuate! ¡Ok! No puedo hacerle nada Oh, tengo que pararle con eso Ya sé, ya sé que tengo que hacer Otra Oh, le vi, le vi, le vi ¿Qué estoy haciendo? Oh, la desperdicié La desperdicié Oh, ¿qué fue esto? Me explotó la mano Oh, me ¿Dónde está haciendo daño esto? Dice, mantén L para bloquear las oleadas y pisotones Oh, ok Vamos, vamos, vamos Ah, ya entendí qué hacer Ok, ok Oh, si me acerco me tira L1 Ok Oh, man No le hacen nada No le hicieron nada Oh, oh Sí le hace daño Oh, man Qué duro pega este Ahí está Esto es enorme Qué precioso se ve Vamos, vamos, vamos Tirame una pisoteada Oh, ok Los cristales, los cristales Ok ¿Por qué no explotan? No explotan Los tendré que tirar en la boca ¿Tendré que tirar en la boca? ¿Tendré que tirar en la boca? Es cuando dispare Oh, es lo que es cuando dispare No, no, no Oh Oh, man Oh, man Está arriba de mil Ok, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Otra vez Aquí sabes, aquí sabes Vamos, vamos Bien hecho Bien hecho, bien hecho Bien hecho Una vez más Nosotros cristales Ahora sí lo agarró Ahora sí lo agarré Ahí está Ahí está Quiero quedarle con el hacha No Quiero quedarle con el hacha Quiero el rojo le puedo dar donde está herido Se quiere ir Ya se quiere ir Oh, men Escóndate ¿Estás bien? Sí Tengo un plan Alístate para bajar la plataforma cuando te diga Se lo voy a tirar No me importa Alístate Me vale Me vale Me vale Oh, ¿qué está haciendo? Hace algo nuevo Háhalo otra vez, háhalo otra vez Oh, ¿qué está haciendo? ¿Me voy a matar? ¿Me voy a matar? ¿Me voy a matar? ¿Me voy a matar? Oh, le di, le di, le di Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí va, niño ¿Qué fue esto? ¡Vamos, vamos! Ah, lo está jalando para que sea Es una bestia, Kratos Es una bestia ¡No lo puedo creer! ¡Wow! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Qué buenísima esa pelea! ¡Wow! ¡Y tú! ¡Ah! Pero, 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 pero Nadie había acabado con un dragón En cientos de años Desde la gran matanza de los Wyrm Y si no me equivoco Lo hicieron Por mí ¡Ah! No equivocas El dragón solo se interponía En mi camino ¡Ah! No quiero aceptar Que le hice un poder Dígalo todo lo que quieras Pero me salvaste Y eso merece una compensación Dígalo todo lo que quieras ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado Rectas como Heimdall Y con gran contrapeso ¡Ah! Gracias No sé qué hacen Bien Esperen Ahm Eso no Ahm ¿Volvieron a ver a mi hermano? Sí Dijo que perdiste talento ¡Ah! Que soy egoísta No Seguro Y que valoro más las armas No Que a su propósito Que soy pretencioso No Y estirado Pedante Ya sé lo que piensa Pero sus palabras no pueden herir ¡Ah! Un pescado Quema eso No tengo tiempo para esto No 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 Espera 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 Tengo una idea mejor ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón Un diente de dragón Ok Ok Vamos a darle ese diente pues ¡Wow! Dragon Slayer Como cazador o asesino de dragones ¡Wow! Que buenísima onda Vamos a ver ¡Wow! Ok El nombre de ese dragón Ni voy a tratar ¿Cómo se llama? Raeslir Quien sabe Pero bueno Dice No lo puedo creer Mi padre acaba de matar a un dragón Nunca Nunca lo ha ¿Lo qué? Nunca lo había visto luchar así Sé que es muy fuerte y todo Pero este era enorme El nombre del dragón era Raeslir Algo así Que es algo así como terror También es un nombre apropiado Violento, feo Y dispara un rayo por la boca Afortunadamente mi padre Pudo encontrar algunos cristales De savia del árbol Yagdrasil Y los usó para aturdir a ese dragón Luego lo Luego la puñaló con un cristal En la garganta Hubo una gran explosión Y el dragón cayó A un tiemblo de la emoción Dice Pero mi padre Ni siquiera se ve alterado Nunca Nunca se asusta ¡Wow! Ya se está dando cuenta Él de quién es su papá Que pues es el dios de la guerra Es lo máximo ¿Verdad Kratos? Vamos a ver Vamos a agarrar entonces El diente de este dragón Que Vamos Vamos Que Le da asco No para de vomitar Sindri Vamos a ver ¿Qué nos va a dar Sindri? ¿O un mapa actualizado? No voy a tocar eso Tú sujetalo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Por favor ¡Ah! Va a lanzar eso ¡No es justo! Vamos a poder deshacer las piedras rojas De seguro Atreus Tu arco Con dos pasadas basta Oh, man Me está temblando el control ¡Oh! ¡Flechas eléctricas! Dice Obtuviste flechas eléctricas Dispara las a cristales de fragmentación Para destruir obstáculos cercanos de savia Del árbol del mundo ¡Nice! ¡Qué buenísima onda! ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos Dice Obtuviste flechas eléctricas Dispáralas a cristales de fragmentación Para destruir obstáculos cercanos a... Ok ¡Wow! Sí, claro Ya estás impresionado ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te lo explico? Le coloqué un nuevo patrón de vibración A las fibras de la cuerda del arco Si le apuntas esa savia endurecida del árbol del mundo Los patrones vibrarán al punto de fractura ¿Eso qué significa? Ya sé que ciertos cristales exploten Créeme Te encantará ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Aquí es entonces Presiona cuadro para ordenarle a Treus que dispare una flecha eléctrica ¡Wow! ¡Qué buenísimo estuvo eso! ¡Oh! Ya podemos subirle nivel al hacha de... De... Ah, Kratos se me ha olvidado Vamos a hablarle ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Cindy? Bueno, después de que Brock y yo nos separamos Estudié un poco en... Vanaheim Muy enriquecedor A veces necesito inspiración para ser más creativo En verdad Fue una de las razones por las que mi hermano y yo nos distanciamos Él no sale de lo mismo Así que nuestro trabajo se estancó Sí, dominábamos la fabricación de armas Pero luego, ¿qué? El cambio es parte de la vida Si no te adaptas y progresas Te quedas atrás Y eso apesta Bien, hasta la próxima Antes de que se vayan Tengan mucho cuidado cerca de la cima Estoy seguro de que Odin protege algo ahí arriba Y no creo que quieran hacer enfadar a los Aces ¿Quiénes, nosotros? Cindy ¿Por qué no haces las pases con tu hermano de una vez? ¿Yo? ¿Hacer las pases? ¿Por qué es un terco cabeza dura Incapaz de cambiar? ¿Por qué dice barbaridades de mí? ¿Y todo por qué es inseguro de su propio trabajo? ¿Qué a decir verdad es malo? ¿Por qué me culpa? ¿Por cosas que no son? ¿No son mi culpa? ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Me disculpas? Necesito recomponerme Se alteró ¿Cómo camina? Me fascinan los dos estos El Cinder y el Brock Ok, vamos a Mejorar el hacha pues Mejora de arma disponible Dice Mejora del hacha de Leviatán Mejora del arco de garra Wow Que buenísima onda Ok Vamos a mejorarla de una vez Mejora conseguida Dice Mejora de hacha de Leviatán Completada Ahora tienes nuevas habilidades disponibles En la pestaña habilidades Que buena onda Ok Vamos a ver ahora Cuatro de cinco La siguiente va a ser la cuarta Wow Y hemos avanzado bastante Maestro Atreus ¿Qué se te ofrece? Maestro Atreus 22 mil Dice Aumenta el daño con flechas Y desbloquea nuevas habilidades Para el arco de garra Que se pueden comprar con XP Demole de una vez Se lo ganó Atreus Mejora de arco de garra Completada Ahora tienes nuevas habilidades Disponibles En la pestaña habilidades Que buena onda Jeje Me da ternura Atreus Necesitas algo más Vamos a ver Oh Mejorarla Pero si ni siquiera la hemos creado Oh Pero ya tenemos lo suficiente Para mejorarla Dice 19 recarga Qué lástima Que no hay ninguna Que nos dé bastante de suerte Y también la verdad No sé si es la suerte La que nos está ayudando A agarrar armaduras O O O que está haciendo la suerte En realidad Esta se ve suave Men Pero como nos Quita Fuerza Y Y rúnico Y Suerte Suerte Me duele mucho Que nos quite Si me gustaría Ponérsela Piedras de resurrección Oh si Compramos una piedra De resurrección Oh no tenemos Oh superior Una piedra mágica Que reviva A Kratos A Kratos Con una gran cantidad De salud Oh Presiona cuadro No podemos comprarla No disponible Dice Vamos a venderlo Artefactos Solo uno tenemos Wow Que mala onda Cinco mil Algo es algo Bien Bien También recuerda Respirar Vamos a ver Todavía no podemos Verdad Nos falta un Un solo corazón De antiguo Uno solo Y lo bueno Es que este no nos Quita De suerte Más diez Wow Este nos da Más diez De fuerza Este es más ocho Y dieciséis De defensa Es bastante Defensa Este es solo dos De defensa Ok Vamos a ver Esta es la que no me gusta Que nos quita cinco De suerte Pero Combina con la otra Y que necesitamos O esta ya la podemos Fabricar Nos quita suerte Porque tiene que ser así Hombre Casi todas nos quitan Suerte También esta nos quita Suerte Esta también Ya la podemos Fabricar Wow Solo nos falta Vencer a Un antiguo Más Solo uno Que raro Que nos quite Fuerza Verdad Y rúnico Nos da más ocho Este De fuerza Será que Vestimos ya Kratos Diferente Quiero ver Si hay algo Que me pueda Dar más Suerte Dos Más diez Wow Nada más nos quita Recarga Más cuatro Más ocho Más ocho Más ocho Más ocho Más ocho Más ocho Oh si mejoramos esta Pero no nos da Pero no nos da más Y si la podemos mejorar No me gusta Que me Yo quiero A una que me De suerte Para poder Equipar Las otras Las piezas De De arma Oh si mejoramos esta Nos da más suerte Ok Ok Mejoremos esta Pues ¿Cuánto vale? Nueve mil A la fregada Es un día gris Para tus enemigos Es un día gris Para tus enemigos Oh es esa La del Ok Aquí se otorga Una barrera Invencible Durante Varios segundos Cuando la salud De Kratos Baja a nivel Ok La salud De Kratos Ok Cuenta con el Rúnico Oh este Que raro Tiene como magia ¿Verdad? Que raro Eso dice Oleada de salud Del exterminador Mata Matar con el hacha Otorga Otorga Una oleada De salud Me gusta Este efecto De partículas Como energía Que le hicieron Vitalidad Más diez De ahí Todo me quita Pues si Porque la otra La tengo Le subí un nivel A la otra Me quita Trece De salud Bueno Bueno ya estuvo Entonces Vámonos así ¿Qué pasó ¿Qué pasó Con mi Hey Cambié 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 La La El Es Lo Descarcela ¿Cuál Era la Que tenía Antes O Le subí No No Esta No Esta no es La Que tenía Antes Regresen Cuando Quieran Espéreme Hay algo Que no Me está Gustando Oh Esta Es la Que tenía Antes Wow Se estaba Viendo Distinta Se le había Quitado El detallado De enfrente De enfrente Probabilidad moderada de recibir una bendición De recarga al bloquear Ok Bueno entonces ahora Continuemos pues No puedo creer Que buenísima estuvo esa pelea Que enorme ese dragón La verdad que son unos genios estos Que hicieron este juego Estuvo pero increíble Por ahí Y eso que raro que dejaron eso así Wow No me pasa que increíble Las únicas peleas que se comparan A estas peleas para mi han sido Las de los juegos Souls Como Dark Souls o Bloodborne Pero no la verdad No creo que estén así de buenas Como estas La verdad Es más increíble la pelea Que tuve contra el forastero Y luego esta Exactamente Exactamente Bien ser fuerte Ahora si vamos a ver si funciona pues Atreus Vale Wow Wow ¿Qué es esto? Venganza de Tyr Ataque errónico ligero Potente ataque giratorio Contra un solo objetivo Seguido de un ataque Que arroja al enemigo al suelo Oh vamos a ver Vamos a verlo Se ve bueno Se ve bueno Cuanto hace Solo es daño No hace absolutamente nada más Más que daño El que tenemos ahorita es este A ver Oh Este hace daño Y escarcha bastante Solo por uno hace más daño este No, no nos conviene Saben que me dan Tantas ganas de regresar A las otras partes A abrir ahora Todos los tesoros Que podemos abrir Con estas flechas Yo no sé si podremos viajar Como quisiera viajar a esta Para ir a chequear Todos estos lugares Tal vez ahorita nos encontramos Alguna otra puerta por acá Listo Tres, vamos a ir arriba Vente Ay, ay, ay Pesadillas Aquí vamos Oh ¿Qué fue eso? Oh La pesadilla se le metió Muy bien Ay, se le salió La pesadilla Quiero ver los ataques Que puedo hacer Pesadilla Parasitaria Ah Esta se le mete A los demás Ok Atreus Oh Hay varias Ok No tiene que ser Por este ángulo Por eso está Atreus Parado aquí Dale pues Atreus Dale pues Dale pues Ok Otra vez Otra vez Cuidado padre Son rápidas Todavía me dió Aunque me quité Oh Vean que hay aquí No me da cuenta De esto Otra Chin Chin Otra vez 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 Gracias.